Hola que tal chicas y chicas como están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy con Omniman y con Mariano quienes me van a estar ayudando con unas pruebas que vamos a hacer para saber como utilizar al Noggling Ahorita estamos en Imnihost Local en Valguero y aquí es donde vamos a hacer todas nuestras pruebas Y aquí ya tenemos a nuestro Noggling para las pruebas, se llama Megamenta Se iba a llamar Megamente pero como ejemplo pues le tuve que cambiar el nombre Las estadísticas base se las estaré dejando en pantalla La verdad estos animalitos son bastante débiles La primera prueba que haremos es controlar a un dinosaurio salvaje, en este caso va a ser un Noggling Tenga mucho cuidado cuando lancen a su Noggling porque se los pueden matar fácilmente como me pasó a mi Lo mejor es que cuando el dino salvaje esté distraído nos acerquemos un poco y le lancemos nuestro Noggling Y aquí como podemos ver ya lo estamos controlando En la barra morada podemos observar que son 5 minutos que podremos controlar al Noggling Creo que es igual para todos los dinos salvajes Como pueden ver tenemos el control total del Giga Puedo hacer que se mueva, que ruja y hacer cualquier cosa como si lo hubiésemos tameado En el caso de Playstation si presionamos cuadrado volvemos a nuestro cuerpo Pero el Noggling va a seguir controlando al Giga Vamos a acercarnos y le damos seguir a todos para ver si nos sigue Y si efectivamente nos está siguiendo el Giga También si le pego pueden ver que el Giga no me va a atacar Para volver al Noggling vamos a tocar donde dice reposes No sé cómo se pronuncia así que discúlpenme si lo estoy diciendo mal Y bueno una vez hagamos esto vamos a volver a ver todo desde el punto de vista del Noggling Si nos fijamos en la cabeza del Giga podemos observar que el Noggling lo está controlando También cuando el Dino está controlado podemos acceder a su inventario e incluso ponerle una montura Algo muy interesante que podemos observar aquí es que la vida del Giga ha empezado a bajar Y también sus estadísticas han disminuido Como si lo hubiésemos tameado Recuerden que este Giga es salvaje En el caso de los dinos salvajes una vez que pasen los 5 minutos el Noggling se los come Aquí estoy controlando a otro Giga salvaje Y en esta ocasión lo voy a mandar a atacar a otro igual que él La diferencia es que el otro no va a estar controlado Y aquí podemos ver que ambos se están atacando Pero se nota la diferencia en el daño que se hace Ambos son del mismo nivel solamente que como ya les dije anteriormente Uno está controlado por el Noggling y el otro no Y aquí podemos ver los resultados de cómo quedó todo esto El Giga que estaba controlado murió y el Noggling también murió Ahora vamos a hacer otra prueba con el Noggling Esta consiste en que mi amigo va a estar en otra tribu Vemos que ya tiene aquí su copa armada Y yo voy a intentar controlarlo con el Noggling y hacer que apague su generador Como podemos ver aquí las torretas no le hacen daño al Noggling Prácticamente las torretas no lo detectan Si se fijan las torretas están encendidas y con balas Para que vean que todo esto es real Otro dato interesante es que si la persona a la que quieres controlar tiene la vida baja El Noggling no lo va a poder controlar Bueno, ahora vemos que la vida de mi amigo ya está bien Y ahora sí podemos controlarlo En el caso de los supervivientes el tiempo de control es de solamente 2 minutos Ahora que ya lo tenemos controlado vamos a ir al generador Vemos que podemos abrir la puerta, lo apagamos y automáticamente todo queda sin energía Un dato importante que les quiero contar es que si por ejemplo el generador está protegido solamente con paredes sin ninguna puerta El superviviente controlado no podrá demoler estructuras ni agacharse ni nada de eso O sea que prácticamente no tendrá manera de apagarlo Además no podrás acceder a ningún tipo de almacenamiento Tampoco podrás acceder al inventario del superviviente ni a las ranuras de acceso rápido Solo podrás usar lo que tenga equipado en la mano en el momento que lo controles Ahora vamos a entrar a donde está Mariano que está en la misma tribu que mi amigo al que estoy controlando Y vamos a intentar atacarlo Y lo que aquí sucede es que es demasiado complicado atacarlo Ya que el superviviente al que estamos controlando se gira demasiado Y no se queda mirando en la dirección exacta que queremos Aquí les dejo la expectativa versus realidad del tráiler de Genesis 2 Ya que en el tráiler se ve súper fácil y a la hora de hacerlo es muy complicado Otra manera de usar el Nuggling es controlando a los animales enemigos En este caso controlaremos a un dragón enemigo e intentaremos atacar a sus dueños con el dragón En el caso del dragón también son dos minutos que podemos controlarlo Como podemos ver el dragón si le hace daño a su dueño También su compañero le silbó pasivo y vemos que el dragón lo ignora completamente Es como si ya no fueran de ellos Aquí también vemos que intentó montarse su dragón y no pudo Esta habilidad del Nuggling es muy interesante ya que al controlar al dragón Podemos utilizarlo como si fuera nuestro Puede lanzar fuego, aletear e incluso agarrar a los supervivientes Tengan mucho cuidado cuando estén fuera de su base o las cosas que llevan dentro de sus animales Porque si les matan a sus animales se pueden quedar con sus cosas En esta prueba vamos a intentar entrar a una cúpula tech Como pueden ver no pudimos entrar Ahora si uno de ellos sale de la cúpula y lo controlamos si podemos entrar En esta ocasión vamos a apagar el generador y también vamos a intentar apagar la cúpula tech Aquí apagamos el generador Ahora vamos con la cúpula Y miren lo que me aparece Interacción fallida No podemos apagar la cúpula Intento de todas las maneras y me sigue saliendo lo mismo También podemos ver que no podemos montarnos a los animales del superviviente mientras lo tengamos controlado Y una vez que se pase el efecto de controlarlo la cúpula tech expulsa a nuestro Nuggling Para la siguiente prueba voy a controlar nuevamente al dragón que se encuentra en su fob Ya el generador está encendido nuevamente Y vemos que mientras está controlado el dragón sus propias torretas le disparan Ahora vamos a llevarlo a mis torretas Y como vemos aquí las torretas no le hacen ningún tipo de daño Pero si le quitamos el Nuggling Vemos que si lo empiezan a atacar las torretas y lo matan En este caso podemos ver que cuando dejamos de controlar al dragón el Nuggling no se lo comió Al parecer eso solamente pasa con los animales salvajes Bueno chicos en mi opinión la verdad pienso que el Nuggling tiene más desventajas que ventajas Pienso que es un animal más que todo para defender y no para atacar Y esto lo digo porque después de todas estas pruebas Hemos visto que por lo menos cuando controlamos a un superviviente Solamente tenemos dos minutos para hacer todo lo que queremos O mejor dicho lo que podamos Porque por ejemplo digamos que quieres entrar a la base de un enemigo Realmente no puedes hacer muchas cosas No puedes usar sus animales No puedes abrir sus cajas fuertes Ni siquiera puedes controlarlo lo suficiente para matar a alguien de su tribu de una vez Y lo más probable es que sus propios amigos prefieran matarlo para que lo dejen de controlar E igual su loot va a quedar dentro de su base Y lo peor de todo es que en dos minutos no tendrán tiempo de hacer nada Y el Nuggling quedará dentro de la base de los enemigos Y probablemente lo terminen matando Como ventajas yo digo que el Nuggling es un animal más que todo para defender Porque si te están atacando y tienen una escoba armada Puedes usar al Nuggling para controlar a un enemigo Si puedes apaga su generador y los atacan Esto ya cada quien puede hablarlo con su tribu y pueden hacer un contraataque Aunque pensándolo bien la persona que esté controlada le dirá a sus amigos lo que hizo Y lo más probable es que prendan nuevamente el generador Así que creo que esto tal vez no funcione Lo que también pueden hacer y en esto si creo que no voy a fallar Es en controlar sus dinos Por ejemplo puedes agarrarle un dragón Te lo llevas a tus torretas Les quitas el Nuggling y las torretas lo van a matar O también pueden controlarle a sus dinos y tanquear sus propias torretas Esto último también podrían usarlo a la hora de atacar Otra manera sería controlar por ejemplo a un Giga enemigo Y atacar sus dinos más débiles Dato muy importante Para que el Nuggling controle a un dinosaurio enemigo Debe tener un nivel superior al del dino que quieras controlar Y en parte esto también es una desventaja Porque la verdad es que si tu Nuggling no tiene un buen nivel No podrás controlar casi nada Y no es que le esté tirando hate al Nuggling Al contrario se ve muy tierno Pero yo soy realista Y después de las pruebas que realicé Al menos a mi parecer pudo haber sido un poco mejor Yo considero que es un dino que está normal No es que esté rotísimo como muchos dicen Solamente que hay que saber como usarlo O como defenderte en caso de que te estén atacando a ti Con uno de estos Y bueno chicos esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios que les ha parecido Si ya lo han usado como fue su experiencia Y del 1 al 10 que tanto les gustó el Nuggling Yo del 1 al 10 para que no digan que soy mala Les doy un 5 Pero lo tendría más que todo a darte en mi casa Porque la verdad se ve muy cute Nos vemos en el próximo video Chao Chao